Bueno, salimos del partido y ganó Argentina 3 a 0. Contame cómo lo viviste vos y la impresión del equipo que está clasificado para la segunda etapa. Creo que fue el mejor partido de Argentina en esta fase de grupos, con un Lionel Messi muy inspirado, que demostró la clase de jugador que es para callar todas las críticas de mala onda que estaba recibiendo. Me gustó mucho el calor y el aliento del público aquí en Córdoba. Creo que fue el mejor público y el mejor partido de Argentina ante una selección menor, pero bueno, hacía falta ganar para sumar confianza y para que Argentina empiece a crecer futbolísticamente y de aquí pensar en cuarto de final y soñar con una Argentina en la final de la Copa. Perfecto. ¿Estás de acuerdo con que haya sido el mejor jugador del partido? Porque también pensamos que el Kun Agüero fue el que metió dos goles. Kun hizo dos goles, jugó muy bien, es verdad, pero creo que Messi realmente fue hoy una figura clave para que Argentina pueda ganar. Y además nos encontramos con amigos como vos, Dieguito, como el abuelo Ernesto y bueno, siempre es bueno encontrarse con colegas y con gente buena onda. Perfecto. ¿Nos vemos en La Plata o en cuarto? Nos vemos en Santa Fe en cuarto de final con Argentina y ahora que venga el que quiera, que venga Chile, que venga Uruguay, que venga Perú, Brasil, que venga el que quiera. Listo, gracias.